El diputado Rubén Armando Rivarola, una de las mochilas que hundieron a Fellner en la derrota, hace su regreso a la legislatura de la provincia. Se trata de uno de los políticos que, a pesar de tener escaso consenso en la sociedad, mantuvo una enorme influencia durante los años de gobierno de Eduardo Fellner. Participó de la famosa Mesa de los Cinco, que durante el gobierno de Walter Barrio Nuevo digitó los destinos de Jujuy, en la época en que los recursos y el dinero abundaban. Siempre, solapado en las listas de diputados que Fellner digitaba con su dedo benefactor, logró representar a Jujuy en el Congreso de la Nación como diputado nacional. Claro, representar es solo una expresión formal, ya que la característica principal de su gestión en el Parlamento Nacional fue el silencio. La palabra parlamento proviene del francés parlament, vocablo que expresa la acción de parlar, que significa hablar, pero Rubén Rivarola parece desconocer la etimología del término. En su función como representante del pueblo de Jujuy, desde 2012 hasta este año, prácticamente no pronunció palabras en el recinto de la Cámara Baja del Congreso. El diputado mudo fue el duro calificativo con que la prensa nacional lo identificó cuando en su primer año como legislador nacional no emitió ni una sola palabra en las más de 20 sesiones. En 2013, un año después, Rivarola volvió a dar la nota. Ese año fue precavido y emitió unas escasas 800 palabras, es decir, menos de 10 oraciones, seguramente para evitar ingresar en el ranking de legisladores en off nuevamente. El tiempo siguió corriendo y el 2014 no fue la excepción. Rubén Rivarola, nuestro representante en el Congreso, volvió a estar cerca de los últimos puestos en el ranking de los laboriosos. 1.100 palabras en todo el año. Son menos palabras de las que usaron para armar este informe, quedó en el puesto 208 de casi 250 diputados. En 2012, 2013, no presentó ni un solo proyecto de ley. ¿Qué hace un legislador si no crea leyes ni tampoco debate los proyectos de otros? Pero su discreto paso por el Congreso fue de la mano con su declive político en la provincia de Jujuy. Durante sus años de esplendor, el diputado Rivarola logró convertirse en el jefe político de numerosos jefes comunales. Ubicado en la cresta de la ola, en 2007 logró ubicar a hombres de su confianza en las intendencias de San Pedro, Libertador, Fraile Pintado, La Mendieta y La Esperanza. Ocho años y pésimas gestiones después, ya no le queda ninguna. El pueblo jujeño castigó el pasado domingo a los dos últimos bastiones de un rivalolismo que va camino a la extinción. Jesús Lorenzo Guerra perdió en La Mendieta y el Churro Bautista perdió el municipio de La Esperanza. Pero no todo está perdido. A pesar de los antecedentes, el pueblo, quizá dormido, volvió a elegirlo como representante provincial. En diciembre, asumirá como diputado en la legislatura de Jujuy, en el bloque ahora minoritario del Frente para la Victoria. Ya habrá tiempo para juzgar su actuación. Quizás llegue a Jujuy con ganas de decir todo lo que no dijo durante cuatro años en su estadía en Buenos Aires. Jujuy con ganas de decir todo lo que no dijo antes.